estamos dando frutos buenos exactos porque tenemos nuestro corazón lleno del señor lleno de su amor hemos ido sacando todo lo que no es de él por lo tanto los frutos son buenos porque son en el amor de él y esta palabra maravillosa que es la que me ha ido ayudando a poder hacerlo es la que me ha ido iluminando todos los días para que para que yo pueda ir reconociendo mis errores pueda ir viendo si esto es bueno esto me ayuda o sencillamente esto no puedo hacerlo esto no corresponde y veamos hoy día esta palabra que es la que me es luz que me guía a dónde vamos y estamos en lucas 6 y en lucas 6 mira como subtítulo dice los dos cimientos vamos a ver cómo construimos nuestra nuestra casita le diré a quién es semejante todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica es semejante un hombre que al edificar su casa acabó fondo y la cimentó sobre roca vino una inundación se bordó la casa pero no pudo destruirla porque estaba bien construida pero el que las oye y no la pone en práctica es como el que edificó su casa a ras de tierra sin cimientos cuando el río se desbordó y las aguas dieron contra ella se derrumbó en seguida convirtiéndose en un montón de ruinas palabra palabra del señor hermano querido cuando vino esa palabra y yo la pongo en práctica y esa palabra me llena me da toda salud que necesito está firme porque es en la roca en el señor mismo el que está conmigo y qué es lo que pasa hermano querido viene la tormenta viene el problema viene la enfermedad viene el ruido viene todo todo eso pero me quedo firme no me voy hoy día qué pasa con nuestra amada iglesia con cualquier cosita que esto que pasa aquí que pasa allá y qué es lo que hace me voy de la iglesia tus cimientos estaban en quién en las personas o estaban en el señor así que hermanos queridos que tu cimiento que mi cimiento esté en la palabra en este en el señor en esa roca firme que venga lo que venga hermano querido yo no voy a claudicar siempre al lado del señor y no en la arena no así que la tomo que la dejo que un día sí según la circunstancia y que satanás es lo que quiere conmigo hoy día me dice sí otro día no yo le voy un día sí al señor otro día satanás y ven el problema va a venir lo que venga hermanos queridos y yo me voy a derrumbar me voy a ir de la iglesia voy a hablar contra ella contra el sacerdote porque mi fe no estaba en el señor estaba en las cosas estaba ahí en la arena así que digamos al señor ayúdame ayúdame que mi casa seas tú el cimiento y que nada ni nadie la pueda derribar no